Espero que se conecten, espero que se conecten realmente, espero que se conecten. Bueno, quiero saludar a todas las amistades y espero que se conecten, solamente eso, de verdad, espero que se conecten. ¿Ustedes qué opinarían si les digo que quisiera ofrecerles, digamos, algo, algo que les podría beneficiar tanto como en la salud? Sí, como persona también, para que se sientan bien, como por ejemplo para los que están gorditos o para el cansancio. A todos los músicos, todos los músicos a veces estamos muy cansados y pues de alguna u otra manera necesitan un energizante. Y para que no utilicen Red Bull, ¿qué pasaría si yo les digo que les puedo vender algo? Para que se sientan muy, con mucha fuerza y puedan dar un buen show y les dure hasta que ustedes decidan descansar. O sea, podrían estar, digamos, toda la noche así, bien despiertos. Y pues ya en, a la hora que termina el show, se van a casa a descansar, se toman algo también para que puedan descansar. Bueno, ya muy pronto hay algunas novedades por ahí. Yo sé que había dicho que mi cena estaba de vacaciones, pues, pero no puedo, porque me siguen hablando y me siguen preguntando muchas cosas acerca de la agrupación. Les comento que el día de ayer hemos estado en Barranca, muy contentos del gran recibimiento en Barranca, de que la gente nos haya recibido muy bien, de verdad. Ayer, bueno, pues, como pueden ver, la agrupación Lérida no solamente está sonando en el sur, ahora nos vamos al norte, también a la selva, hemos estado por la selva en una gira. La respuesta y el cariño de la gente ha sido muy buena. Les agradezco de todo corazón a todas las personas, a toda la linda gente de la selva, que ha estado siempre muy pendiente de la agrupación Lérida. Tanto, todos los chicos estamos muy contentos de que, de que pues ya estemos viajando por todo el norte, ¿no? Ahora nos vamos por el norte, así que prepárense, que la agrupación Lérida se va con fuerza, chicos, de verdad. Vamos a saludar, ¿ok? ¡Hola, amigo Alan! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para... ¡Oh! ¡Oh, se citar! ¡Ah, causa! ¡Habla, causa! Ya, vamos a continuar. Para Luigi, cantante de cumbia sureña. ¡Qué bien, eh! Para Joel Jens Kutipa Chambi. Oye, ¿quién no está contento de verme? ¿O qué, este panchito? Por favor. Por favor, Nachito, Nachito. Para Percy Davila Bravo también. Para Marcos Santander. Para Francisco y la linda gente de Chimbote. Para la linda gente de Huachipa, de Carapongo. Para Vladi Morales. Para Lisbeth Kizocala. ¡Hola! ¿Cómo estás, reina? Para Eduardo Barrientos. ¡Ay, no más, chatito! ¡Ay, no más! Por favor, ya, Nacho. Por favor. Para Walter Lavi Díaz también. ¡Qué lindo! ¡Gracias! Para mi madrina, Melisa, también con mucho cariño. Y la linda gente de Juliaca. Para Marco Bedoya Palacios. ¡Muchas gracias por los buenos éxitos! Charlicito Bellido. ¡Hola, Blanquita! ¡Hola! Para Saulito también, con mucho cariño. Para mi amigo Cachetes. Javier Rubén Castañeda Tafur. Para Waldir Kenny Ríos. ¡Saludos para la gente de Piura! ¡Agárrense, Piura! Ya vamos por allá también, ¿eh? Para John Anthony Cadillo. ¡Saludos blancas desde Santiago de Chile! ¡Oh, qué lindo! Para la linda gente de Santiago de Chile. De verdad. Vamos. Vamos a continuar. Para Luli León, que me dice... Hola, amiguita preciosa. Felicidades por tus éxitos. Y dime cuándo van a estar por Barranca, amiga. A ver. Sí. Coincidimos por ahí. Besos, miñita. Ay, reina. Ayer hemos estado en Barranca. De verdad. Ayer hemos estado en Barranca y... Pues la acogida de las personas, de la gente, ha sido muy buena. Hemos estado muy contentas de dar esa gran presentación allá en Barranca. Para Jonathan Peceros y la linda gente de la Selva Central también. Para Chan Chamayo. De nada, madrinita. Tú sabes que siempre todo se hace con cariño. Todo, todo. Ay, yo esta semana me voy a quedar por acá, por Lima. Y bueno, yo les comento que me voy a ir pues con toda mi familia a la playa. Vamos a irnos todos a la playa a disfrutar de este rico sol y del verano. Pues miren cuánto tiempo... Se los juro que son años que yo no fui a la playa. Aunque no lo crean. Sí, sí, sí. Son muchos años. Ustedes cuéntenme, escríbanme a dónde se van. Díganme en qué parte la van a pasar pues este rico verano. Algunos se van a la selva. Que también es hermoso estar por allá. Para Bernardo Valverde Fugino. Ah, no. Para Carlitos Sani. También con mucho cariño. ¡Carlos Sani! Vamos a continuar. Waldir Kenny Ríos. Que Dios Padre te guíe y te bendiga siempre. Pronto en Piura. Muy pronto vamos a estar en Piura. Ayer solamente hemos estado en Barranca, por si acaso. Para Cintia Siriacoita. Hola. Oh, claro. Eso sí. Les pido mil disculpas. A ver. Vamos a ordenarnos, ¿ok? Ustedes me escriben. Yo lo voy a hacer con mucho cariño. Si ustedes me dicen, yo ahorita voy a postear algo en mi Facebook. Y me dicen, ¿qué día están de cumpleaños? O sus familiares, ¿qué día están de cumpleaños? ¿Están de cumpleaños? Personalmente se los prometo. Yo cosa que prometo lo cumplo, ¿ok? Les voy a hacer su video deseándoles y cantándoles para sus familiares o para ustedes. Y se los voy a postear en cada uno de sus Facebook. ¿Les parece? Es un cariño mío que lo quiero hacer. Ustedes díganme si quieren que lo haga, sí o no. Yo, las órdenes son cumplidas, por si acaso. Les estoy ofreciendo algo que me va a tomar tiempo, si bien es cierto, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Díganme ustedes y yo lo hago. ¿Les parece? Pero esta vez sí lo estoy prometiendo yo. Y lo voy a hacer. ¿Ok? Y si quieren mandar unos saludos y no pueden ahorita comentar acá, no me pongan sus caritas enojadas, por favor. Yo ahorita voy a revisar el inbox, ¿les parece? Y a todas las personas que quizás no me puedan comentar. Escríbanme ahí para mandarle sus saludos, ¿vale? Para Wilber Gutiérrez. Ante todo, yo creo que siempre tiene que estar presente, digamos, la humildad. Ante todo. Y gracias a ustedes es que nosotros estamos donde estamos. Siempre le agradezco mucho a Dios y no solamente a Él, que yo tengo un ángel, dos ángeles tengo. Un ángel muy especial, que es mi hermano, que siempre me guarda. Y bueno, también mi tía. ¿Ya? Para Jonathan... Ah, ok. Ahorita les voy a cantar algo. No, buh. ¿Quién nos ayudará a ganar? Ay, madrina. Ya no hay quien les haga reír en Juliaca. Conmigo siempre se matan de risa ustedes. Como que se va la conexión. Julio Sánchez Ori. Ya. Se va la conexión. Y les pido disculpas. Es una gala. Me voy la conexión. Oye, le empiezo a ver que hay bajo el chiste. ¿Qué me dice? Ya, ya, ya. Tienes ganan.